Informe de realidad 312. He conseguido asientos en primera fila para ver a este tipo en acción. Menudo guerrero. Este tío tiene los músculos, la intensidad, la... la disposición para hacer eso. ¡Guau! ¡Qué asco! Oh, no. No, 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 no. Mira a esos pobres peleles yendo a por él. ¡Daos la vuelta! ¡Esto no va a acabar como vosotros pensáis! Quizá me cueste reclutar a este tipo.